En el Espíritu Santo, amén. Estás en el cielo, ya te cuidaron, si has tu bromeo. Menos en el santo reino, ya no he sido botán, y yo tomé en el cielo. No, ya no soy de estopa de taladía. Y pero no, no se se frenen, tú no también, nosotros, pero no no más, no se se frenen. No. Dereza, esta es la botación y el libro que se torma, amén. Y yo se topa en mi, no me dice sola, y en noche, y en día. Amén. Amén. ¡Gracias!